bienvenidos de nuevo a razón pública al aire este espacio audiovisual de la revista digital razón pública como siempre aborda los temas más importantes con los especialistas con los conocedores de cada uno de esos temas pues nos toca hoy nos corresponde más bien hablar de venezuela de la situación venezolana y de los esfuerzos que países como colombia y como el gobierno de estado petro están haciendo por propiciar un diálogo entre el gobierno y la oposición nos van a acompañar hoy socorro ramírez por razones de tecnología no vamos a tener su imagen viva así su voz ella es licenciada en historia de la universidad pedagógica magister en análisis de problemas políticos económicos e internacionales contemporáneos de la universidad externado y doctora en ciencia política con diploma de estudios avanzados en relaciones internacionales de la universidad sorbona ha tenido mucha vinculación con este tema a lo largo de toda su trayectoria y también tenemos una cuota venezolana en este diálogo chauvin las eras el s comunicado social de la universidad central de venezuela trabajó en el diario el nacional y fue gerente de comunicaciones institucionales del banco central de venezuela actualmente reside en bogotá él tiene un programa radial participó en un programa radial con un nombre muy particular me llama mucho la atención esto no es una frontera esto es un río y es presidente de la asociación diálogo ciudadano colombo venezolano y hernando como es buen día director de razón pública nuestro anfitrión socorro muy buenos días y buenas tardes también esto salimos a todas las horas y buenas noches de una vez estamos frente a un panorama distinto en cuanto al papel de colombia a intervención de colombia en el tema venezolano o estamos simplemente a protagonizando un papel con otro actor con otro presidente actor bueno yo creo que hay cambios necesarios el que se hubiera reconstruido o más que reconstruido como le gusta decir a los gobiernos centrales normalizados las relaciones que quiere decir reactivadas los canales diplomáticos lo que es necesario pero no suficiente en mi opinión la situación se deterioró tanto fueron tantos años de tensión de cierre de todos los espacios de comunicación de daños en medio de un momento en el que el flujo poblacional desde venezuela requería mejores condiciones y entonces el acumulado de problemas ameritaría el que no fuera solamente una restauración del diálogo entre los gobiernos centrales sino una reconstrucción de la relación me parece que hay asuntos claves que no han sido abordados suficientemente por ejemplo el embajador de colombia en venezuela con alguna frecuencia ha tratado de minimizar el tema crucial de el éxodo venezolano desde venezuela de una población muy significativa siempre trata de decir no ya se volvieron todos para acá están aquí en venezuela no eso no es cierto no ven condiciones la mayoría no está dispuesta a volver a padecer todas las situaciones graves o de persecución o de ausencia absoluta de posibilidades de vida normal de acceso a bienes básicos a servicios básicos entonces hay una situación que colombia debe asumir a fondo en este momento y que pasa por entender que la situación de venezuela sigue siendo muy grave si creo que socorro me ha llevado al punto primero antes que hablar de la situación interna en venezuela es a la situación entre los dos países entonces creo que esa esa recomendación que tácitamente nos está haciendo es muy importante para hablar de si hay una nueva circunstancia o no en esa en esa relación y si hay unas buenas expectativas con respecto a esa relación le quiero entonces también preguntar a sumir las eras sobre su mirada frente a este tema particular relación dos países sí bueno yo creo que un poco siguiendo un poco lo que nos está comentando socorro aquí nos encontramos también a que las expectativas que pueden tener ambos gobiernos son también tanto diferentes no el fin que persigue yo creo que el gobierno de nicolás maduro es de alguna manera romper el aislamiento en el que ha estado por diversas circunstancias no el gobierno nicolás maduro ha estado sometido bueno por un lado a las sanciones internacionales especialmente de esta unión y en el hasta el hasta muy recientemente incluso por por parte de colombia en el gobierno de duque no entonces el objetivo principal de maduro es romper ese ese aislamiento verdad el por supuesto cuando llegó el nuevo gobierno en colombia eso fue muy bien recibido se restablecieron las relaciones y etcétera pues un boquete que se le abría pero venezuela necesita abrir mucho más ese romper mucho más ese bloqueo no y creo que todas sus acciones de alguna manera van dirigidas ya en el caso de del gobierno de colombia creo que los objetivos son un tanto un tanto diferentes no creo que el gobierno de petro necesita un nivel de estabilidad en la región buscar una salida democrática al conflicto en venezuela creo que le ayudaría eso para el logro de algunos objetivos de su gobierno como el tema de la paz que es uno de sus principales objetivos también el hecho de un poco de mover todo el aparato económico y sobre todo en el área de frontera la apertura de relaciones con con venezuela hipotéticamente podría ayudar a mover todo el tema económico sobre todo en esa región en fronteriza y creo también que el que petro busca alguna forma algún tipo también de liderazgo del liderazgo regional y por supuesto el poder incidir en el tema de la crisis política venezolana le podría dar también es esa estrella pues que necesita una manera para para diferenciarse igual de otros actores latinoamericanos que lo pueden tener más difícil no es claro aquí vemos también como como objetivos diferentes el lado y lado y yo creo que si bien ha sido bienvenido por ambos gobiernos y han buscado restablecer relaciones las cosas no han ido tampoco tan tan rápido y hay muchos elementos que están pendientes el tema migratorio que que no ha sido mencionado por ninguno de los gobiernos también el tema consular no ha avanzado prácticamente nada así hay muchos temas que son importantísimos para ambos países que no parecen ir a la velocidad que uno quisiera por lo menos no entiendo que es un tema difícil como dice socorro es un tema de reconstruir relaciones pero por ejemplo es un poco es raro que hasta el momento ni siquiera se haya sido capaz de ninguno de los países de abrir realmente operativamente unos consulados para favorecer a las nacionales de cada uno de los países que son millones de personas hernando pues pasamos del cerco diplomático a una diplomacia parcialmente abierta con lo que acaba de decir nuestro colega xovin porque no sé no se ha abierto realmente todos esos espacios diplomáticos en qué escenario desde su punto de vista estamos más favorable para para colombia más favorable para venezuela o como estábamos antes su micrófono hernando tenemos personas sumamente calificadas y conocen muy bien esta situación desde hace mucho tiempo eso lo quisiera ya en este momento inicial añadir un elemento que creo que son dos elementos que son importantes el uno es el cambio en la de trump a baile y la guerra de ucrania porque eso es un contexto geopolítico distinto y eso es afortunado digamos en este contexto particular porque hay una una nueva aproximación de eeuu hacia venezuela y eso permite a colombia una jugada y al presidente petro en particular ese espacio de mediación la palabra es difícil de usar pero algún espacio de interlocución y de y de y de y de nuevo reconciliación digamos sobre la apertura de la comunidad internacional a la actitud que había bajo trump y que además por convicción ideológica de cierre total digamos colombia a la punta de lanza del antimaudismo con el presidente duque yo creo que esa coyuntura es favorable es importante tener en cuenta porque algunas posibilidades significativas por otro lado me parece como han dicho nuestros dos invitados hasta ahora hay más bien la aproximación entre gobiernos inclusive de ello entre presidentes cada uno por sus razones estratégicas y tácticas ha habido un acercamiento y eso es bueno pero queda la pregunta de las relaciones sustanciales para lado y lado la agenda de colombia en temas con la migración y la agenda de venezuela en temas como la relación con la inseguridad en la frontera que afecta a colombia sindicamos los temas duros y los temas de pagos esos temas duros creo que todavía pues no se han abierto y apenas estamos en las primeras rondas de una conversación que repito creo que por ahora una conversación mucho más de aproximación entre dos gobiernos que coinciden en una oportunidad y eso es favorable socorro ramírez estamos simplemente en una si ha habido demoras es un proceso de paquidermia de ajustes o es porque subsisten diferencias a pesar de las supuestas habilidades entre los dos gobiernos yo creo que ambas cosas me parece por ejemplo que eso tan dramático que no se hayan abierto los consulados cuando hay millones de personas tanto venezolanas como colombianas surgidas de poder definir su situación porque no tienen pasaporte ni cédula de ciudadanía y por lo tanto no tienen acceso a bienes básicos es insólito que esos consulados no se hayan abierto ni allá ni aquí claro ahí hay en algunos casos ahí hay problemas que no son sólo de decisión implican inversiones para readecuar esos espacios recuperar oficinas en fin pero si hubiera una una voluntad y una decisión de priorizar y entender que esa dimensión del éxodo poblacional es hoy una de las principales elementos que los dos países tienen que abordar pues encontrarían las formas para resolverlas y más bien hay tendencia a negarlas por fortuna del presidente petro después de que su embajador benedetti en caracas negó reiterativamente la existencia de ese éxodo poblacional el presidente petro dijo no si hay y tienen derechos y aquí les vamos a respetar sus derechos y a buscar oportunidades sin embargo me parece que eso ha ido demasiado lento luego los dos países estuvieron una institucionalidad para procesar esa compleja vecindad porque no impunemente los dos países cada uno ha sido el más vecino del otro comparten una amplísima frontera con interacciones de todo tipo empezando por las poblacionales compartimos comunidades indígenas que tienen una condición binacional para poner un ejemplo los guayú son el 20 por ciento de los indígenas en venezuela y el 20 por ciento de los indígenas en colombia estamos hablando de un ingrediente crucial y tienen toda una cosmovisión que necesita su territorio ancestral y tener la disponibilidad de movimiento porque de alguna manera muchos elementos de su vida dependen de eso entonces hace falta una mayor comprensión de parte de ambos lados de el momento actual y revivir la institucionalidad para manejar esa vecindad porque me parece que hay muchísimas problemáticas de seguridad fronteriza que requieren una acción coordinada porque hay grupos armados y regulares de ambos lados actuando a ambos lados de la frontera y generando problemáticas muy complicadas y en muchos casos hay agrupaciones de esas que han tenido ido tomando un carácter binacional otras fronterizo entonces hay muchas dimensiones de la relación que no se agotan simplemente en el diálogo entre los gobiernos centrales y entre la necesidad de que existan representaciones diplomáticas formales requiere todo un esfuerzo para abordar esa complejísima vecindad o de lo contrario toda esa problemática se agudiza y se agrava si salvo que ustedes tengan otra consideración me gustaría tocar el tema de la participación de el gobierno petro en el proceso interno venezolano viniendo además de la intervención y participación del anterior presidente duque en este proceso y le quiero preguntar asomín las heras sí para la oposición hay más expectativa o había más expectativa cuando hablamos del presidente colombiano interviniendo en pro de un derrocamiento de maduro o un presidente colombiano ahora interviniendo en pro de un diálogo entre este maduro y la oposición si yo creo que para la oposición democrática venezolana y la mayoritaria que está agrupada en la plataforma unitaria ha sido muy bienvenida esta intervención del presidente petro no la oposición venezolana es la principal interesada en que los las negociaciones que que se vienen llevando a cabo en méxico y que están interrumpidas desde el final del año pasado se reanuden que fue el gobierno de nicolás maduro que se levantó de la mesa y interrumpió digamos estas negociaciones no entonces esta intervención de petro creo que favorece mucho la posición de la oposición de venezuela que quiere que se reanuden porque necesita ir a un proceso electoral en el año 2024 en las mejores condiciones posibles con las mayores con las mayores garantías y creo que esto se significó claramente en la oportunidad del de la reunión que se llevó a cabo en bogotá el 25 de abril porque las declaraciones que dieron los líderes opositores venezolanos que fueron además por primera vez invitados a colombia el día previo los días previos donde se reunieron con el propio presidente petro con el canciller verdad en los preparativos digamos finales de esta de esta reunión no hay un reconocimiento hacia la oposición venezolana que no se había dado previamente en durante el gobierno de petro que más bien como se ha dicho en esta entrevista en este espacio más bien hubo declaraciones un tanto despectivas de parte del embajador benedetti en caracas donde se refirió pues de una manera poco elegante hacia la oposición venezolana por el contrario vemos como el gobierno de maduro reaccionó de manera bastante fría en el comunicado que sacó la cancillería venezolana se refirió a que tomaba nota de las conclusiones de la reunión lo cual no no revela pues gran gran entusiasmo bien y en las horas previas a la reunión incluso tanto el presidente como el presidente del parlamento que hicieron declaraciones con exigencias muy maximalistas no en el sentido de que cualquier posibilidad de que el gobierno venezolano regresar a las negociaciones pasaba por el abandono total digamos de las sanciones incluso llegaron a decir algo que hasta el momento no ha salido mucho a la luz y era que el caso de venezuela fuera retirado de la corte penal internacional no entonces claro pusieron el listón también altísimo no entonces creo que he tratado de resumir con esto cuáles han sido las posiciones de ambos lados de la crisis venezolana sí y también quisiera preguntarle a socorro que ya tiene un artículo recientemente publicado en razón pública que se llama la conferencia internacional sobre venezuela y quisiera también en su opinión resumida sobre el resultado de este evento y saber si en su opinión cómo le ha salido la cosa a colombia en este nuevo tipo de intervención en venezuela bueno el evento muy importante logró reunir delegaciones sobre todo europeas estuvo también una delegación de eeuu y algunas pocas de américa latina en particular argentina chile bolivia y algunos caribeños san vicente las granadinas honduras barbados méxico bueno también estuvo un enviado de brasil pero se esperaba que ese evento pudiera tener un efecto mayor fue importante los puntos que acordaron por lo menos los que el gobierno colombiano el canciller colombiano leyó como el resultado de la de la reunión aunque algunos de los participantes dijeron después que en realidad no se había aprobado esa declaración sin embargo los puntos que contiene ese resumen hecho por el gobierno colombiano pues muestra que de haber sido así la conversación en ese evento estuvo digamos muy centrada en en puntos cruciales porque en primer lugar darle toda la importancia a las elecciones que se avecinan en venezuela empezando por las de la o las primarias opositoras que son ahora en octubre de este año para escoger un candidato único para las elecciones presidenciales del año entrante y luego vendrían en en el 25 vendrían elecciones regionales legislativas entonces esa ruta electoral la valoraron en esa reunión lo que es importantísimo están pidiendo que se establezca un cronograma preciso de elecciones eso porque clave porque maduro ha tratado de cambiar fechas de mandar mensajes equívocos y sobre todo que le piden que parta de las recomendaciones que hizo la misión electoral de la unión europea justo en el evento en 2021 de igual manera le piden importantísimo que apliquen los acuerdos que van logrando en la mesa en méxico y eso resulta crucial porque porque eh justamente eh la idea es que en paralelo a esos avances concretos se vaya dando el levantamiento de sanciones eh y en esa eh síntesis de la reunión se planteó también la necesidad de que se profundice la 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 negociación que esa mesa eh en realidad vuelva a ser eh convocada urgentemente y que además así como aprobaron en en noviembre traten de de recuperar algunos fondos eh que han estado congelados eh en el exterior para que se acuerde eh una especie de un fondo de inversión social que pueda hacerle frente a urgencias eh sociales bueno eh las eh importantísimas eh eh digamos sugerencias salidas de esa reunión ojalá tengan una continuidad se había dicho que el gobierno colombiano iba a convocar una eh siguiente reunión me parece que más que eh reemplazar la mesa de méxico lo que al gobierno le interesa es reforzar la necesidad de que eh se reviva la negociación y que se tome esa ruta electoral como la posibilidad de que un acuerdo pueda eh generar unas dinámicas que permitan abrir una transición en Venezuela en ese sentido en ese sentido me parece que eh como muy bien se decía ahora el gobierno de Biden ha estado de alguna manera muy conectado con ese proceso eh y de hecho eh el el departamento eh de estado de Estados Unidos después de de la reunión dijo que Estados Unidos seguía muy comprometido en trabajar con la comunidad internacional en esa perspectiva de restauración de la democracia y del estado de derecho si eso se logra muy importante las iniciativas que el presidente Petro ha tomado pidiéndole a al gobierno venezolano que retorne a la OEA a la comisión de derechos humanos eh ya Maduro dijo que no lo iba a hacer hasta que no se levantaran las sanciones completas no iba a tomar en cuenta ninguna de esas eh peticiones eh pero me parece que el diálogo abrió una eh posibilidad con Estados Unidos y con la Unión Europea de coordinar eh una acción con América Latina en favor de ese proceso eh de transición aprovechando eh la selección de la posiciones presidenciales legislativas regionales locales que abren un camino en Venezuela en los dos próximos años importantísimo pues bueno ya vamos a concluir esta conversación y les quiero hacer una una pregunta a los tres si Colombia debe estar en función de resolver primero el tema con Venezuela y después el tema dentro de Venezuela o si debe trabajar en las dos cosas al tiempo ¿Qué opina Xavi? Bueno pues no yo creo que las dos cosas son prioritarias y creo que la importancia que tienen ambas cosas eh eh amerita que se hagan de manera de manera paralela ¿no? Eh yo tengo la yo tengo la esperanza más yo considero que la reunión fue un tanto deslucida porque el nivel también de los asistentes no eh se había planteado como una reunión de cancilleres y al final lo que hubo fue cuatro o cinco cancilleres la comunicación final tampoco fue consensuada fue una comunicación comunicado final del 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 de la cancillería colombiana leída más en solitario por el por el canciller pero yo tengo la esperanza de que eh eso es lo que uno ve lo que está en la superficie que eh los canales diplomáticos que se manejan a veces por otros caminos ¿verdad? Que no no lo vemos en el día a día estén trabajando justamente para eh eh para para resolver estos problemas que tú nos planteas en este momento ¿no? Eh y y es tan importante es como resolver la situación interna en Venezuela porque eso creo que ayudaría a su vez a resolver también muchos problemas entre los dos países entonces mi respuesta va en 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 priorizar ambos temas. Muy bien ya enseguida voy con Hernando Gómez Buendía y Socorro Ramírez muy brevemente ¿cuál es su opinión sobre hacia dónde debe apuntarle Colombia en este momento? ¿Hacia un frente o hacia los dos de una vez? Yo creo que hacia los dos. Crucial ambos y uno refuerza al otro porque en la medida en que se reactive toda la dinámica legal eh de gran articulación entre los dos países pues eso le da también posibilidades eh para que esa transición política en Venezuela también se acompañe de dinámicas económicas que generen eh algunas alternativas. Entonces me parece que eh los dos temas son cruciales. También hay muchos asuntos de seguridad en la frontera que eh se necesita resolver para ayudar también a que Venezuela le haga frente a una serie de eh asuntos de irregularidad que dificultarían una transición eh y me parece entonces que eh el gobierno colombiano tiene que abocar al mismo tiempo eh esas dos posibilidades y en ese sentido celebro mucho como bien eh lo ha señalado Sao Min eh eh celebro muchísimo el que el gobierno colombiano hubiera tenido esa reunión con la oposición venezolana una manera de reconocerla eh y de y de valorar su la importancia de su acción eh en favor de una transición y de una negociación eh es posible que en una futura reunión superen los errores que tuvieron en esta porque en efecto hubo improvisaciones hubo malas informaciones de parte del canciller hubo eh se minimizó un poco el carácter de la reunión se había anunciado de cancilleres pero eh se había anunciado incluso en algún momento que estaría eh tanto el gobierno como la oposición venezolana eso fue confuso hubo señales equívocas entonces me parece que una próxima reunión sería una buena oportunidad para que ambos temas avanzaran de manera sustantiva bien y ya concluimos entonces Hernando Gómez Buendía bueno yo estoy claro por supuesto de acuerdo con nuestros invitados que saben mucho más de eso sin embargo yo añadiría me parece a mí que realmente la la realidad el desafío fundamental de donde está Colombia es en la dificilísima labor de servir de mediación entre la comunidad internacional y el gobierno de Maduro y la oposición venezolana uno quisiera una relación de país en este momento y debe estar dedicada a ese tema yo diría de esta manera en efecto la oposición necesita para poder comenzar y ir a las elecciones en mejores condiciones y en efecto Maduro tiene muy poco interés y ha sido muy difícil esa negociación el fondo del negocio donde Colombia tiene que medir su capacidad diplomática dirías que es casi como el reto de contadora es hasta donde es capaz de mover o de intermediar para que el gobierno de Estados Unidos alivie las sanciones a cambio del calendario electoral ese a mi juicio es el negocio de fondo es muy delicado pero tiene una posibilidad geopolítica interesante de ser creo que el gran desafío de Petro vamos a ver qué tan buen diplomático es porque su embajador a veces mete los pies y su canciller francamente a veces también entonces es un tejido muy delicado y que tiene que hacer pero si Colombia y si logramos que en Venezuela haya efectivamente que se destrabe este proceso un calendario electoral algún algún panorama sobre las sanciones creo que a Colombia sería un espacio enorme para poder conversar sobre los problemas muy serios que ya son de Colombia y de Venezuela el problema de seguridad el problema de la migración el problema de la creación de la frontera lo que bien han dicho nuestros invitados y que al pueblo colombiano en general por supuesto que lo que más nos interesa pues sin duda muchas cosas persisten digamos en los espacios y muchas de esas situaciones sin embargo algunos colores van cambiando con respecto a lo que teníamos en el gobierno anterior pues muchas gracias a la profesora Socorro Ramírez por habernos acompañado ilustrado como siempre en este tema y a Shobin Las Heras las hojas de vida de ambos estarán al final de este programa los invitamos a que nos sigan viendo a que se suscriban a este canal de youtube de razón pública que reproduzcan estos diálogos que sin duda le aportan mucho al análisis de nuestro público en tanto en Colombia como fuera del país y a tanto como el buen día también muchas gracias